Bjorg anuncia Fosora, su nuevo álbum que ya tiene fecha de lanzamiento y aquí en Popnews te traigo todos los detalles. ¡Muy buenas! Por fin lo nuevo de Bjorg tiene fecha de lanzamiento y título definitivo. Este vídeo es un poco actualizar la información que vi hace unas semanas acerca de lo nuevo de Bjorg con la información definitiva. Y es que ya sabéis que el último vídeo corresponde a algunas filtraciones que hubieron, pero no era el lanzamiento oficial o la nota oficial de Bjorg. Ahora se conocen todos los detalles al dedillo y aquí os vengo a actualizar toda la información. El próximo 30 de septiembre, según han apuntado algunas webs que han puesto ya en reserva el álbum, se publicará el nuevo álbum de Bjorg. Se titula Fosora. Finalmente, como digo, este próximo 30 de septiembre podemos disfrutar de este nuevo álbum. Antes llegará su primer single, su primer adelanto a topos. Quizá venga la primera semana de septiembre porque también Bjorg ha anunciado una serie de podcasts. De hecho, la simbología del 3 está muy presente en esta nueva era de Bjorg porque serán 3 podcasts que corresponderían a las 3 semanas que quedan para el lanzamiento de su nuevo álbum. Si la fecha de lanzamiento finalmente fuese el 30 de septiembre. Ese primer podcast llegará el próximo 1 de septiembre y estará repasando sus 3 primeros discos. Debut, Post y Homogenic. Y así estará repasando toda su discografía hasta la actualidad. Más que probable, como digo, que esta misma semana, de hecho el próximo 2 de septiembre, sea cuando se publique a topos. Ese primer adelanto y ahí descubramos cómo suena lo nuevo de Bjorg, que según ha adelantado en alguna entrevista, comentó que el instrumento reinante en este nuevo proyecto era el clarinete. Pero lo ha mezclado con música hardcore tecno propia de los Países Bajos, pero no esperamos para nada cómo va a sonar ese nuevo álbum, ya que, por supuesto, va a ser una experimentación de este tipo de música. Ella comentaba que este álbum está muy enfocado en las personas que les gusta la música bailable, pero lo hacen desde su soledad. Ha influenciado, por supuesto, muchísimo este tema del confinamiento en Bjorg, pero ella comentaba que no lo ha vivido para nada como algo terrorífico, ya que en Islandia están bastante acostumbrados a estar aislados. Y además, a ella le encanta estar en casa, es muy hogareña, con lo cual le ha ayudado a poder hacer este álbum. Así que tenemos un disco bastante positivo, donde la maternidad y la mujer tienen un papel fundamental unido a la madre tierra, porque este quizá sería el mensaje absoluto del álbum. Echar raíces en la tierra, y es un homenaje no solamente a ella como madre, sino a su propia madre, a las mujeres de su familia, y a cómo les ha atado a ella su madre, y por supuesto, a ella con sus hijos. Así que va a ser bastante maternal, podríamos decir, este nuevo álbum de Bjorg, que será nuevamente un disco complejo, donde ahondará un poquito más en su vena experimental, con nuevos sonidos. Yo tengo muchísimas ganas de poder escuchar. La portada es alucinante, así que estoy deseando poder ver también los visuales, los videoclips, etcétera, que se vienen de camino. Y por supuesto, escuchar los podcasts con todo el repaso a su carrera, que seguro que aguardará un mogollón de sorpresas y de curiosidades. Así que estoy deseando poder escuchar ese podcast, y por supuesto, el nuevo álbum de Bjorg, que estaremos reseñando, y os lo enseñaré la edición física cuando sea publicado. Así que muy atento a próximas transmisiones aquí en Pop News, si quieres estar informado. E intentaré incluso hacer algunas reseñas adicionales de discos de Bjorg en el futuro, cara al lanzamiento de ese nuevo álbum. Discos que no hemos reseñado, porque sí que hemos reseñado algunos. Me encantaría revisitar Bulnicura, que es uno de mis discos favoritos de Bjorg, y quizá reseñar un par o tres más de discos de Bjorg que corresponden a mis favoritos. Así que quizá haga también un ranking de lo que son para mí sus mejores discos. Así que muy atentos a próximas transmisiones aquí en Pop News, así que te aconsejo que te suscribas si no lo has hecho aún. Y por supuesto, te dejo aquí la reseña de su último álbum, Utopía. Yo ya me despido, y nos vemos en próximas transmisiones.